No, no importa que todo a mi alrededor esté destruido. No voy a perder mi pasión, mucho menos el sentido de la misión. Voy a revisar diariamente la dirección y el entendimiento de la situación. No importa en dónde me encuentre. Cualquier lugar va a ser plataforma para acercarme a la meta. Voy a modelar diariamente una actitud firme, positiva ante la adversidad. Voy a forjarme un carácter inquebrantable, una entrega incorruptible. No voy a perder ni un día de mi vida en algo que no me lleve a la voluntad de Dios en mi andar. Creceré momento a momento y mientras que otros duermen, yo seguiré creciendo, estudiando, trabajando, acabándome. Amando la vida intencionalmente sin filtros, sin etiquetas. Sin miedo a morir en el intento de llegar y de cruzar hacia lo extraordinario. Creyendo en el Dios de lo imposible, de los invisibles y de los no intentibles. No me voy a permitir jamás creer que pude haber vivido sin este día. Pero lo importante es, ¿y tú? ¿Y tú qué harás? No me voy a permitir jamás creer que pude haber vivido sin este día. No me voy a permitir jamás creer que pude haber vivido sin este día. No me voy a permitir jamás creer que pude haber vivido sin este día. No me voy a permitir jamás creer que pude haber vivido sin este día. No me voy a permitir jamás creer que pude haber vivido sin este día. Gracias.